Qué historia tan cruel, tan joven y ya ves, ni un curso de belleza puedes dar. Qué negro es tu futuro, vendrán años muy duros y no te sienta bien ni el delantal. Nena das pena, ya no te puedes graduar. La has hecho buena, así no vas a prosperar. ¿Para qué operarte la nariz tirando tus ahorros? Si no sabes maquillarte bien y vas hecha unos toros. Nena despierta, porque los sueños, sueños son. Si no te esfuerzas, de nada vale tu ilusión. Si consigues tu diploma, secretaria, tú serás. Deja los rizos y dedícate a empollar. No seas tonta, no pierdas tiempo porque así sin buenas notas. Nadie querrá nada de ti, vas de lista por la vida. La escuela es una lata, pero ¿a qué clientas peinarás? Si no es que soy fulgarás. Yo ya sé que no eres mala. Sé que tú no quieres echarte a la calle, ni hacer la carrera, ni robarte, ni convertirte en una maldita furcia de cartera. Porque en el fondo, muy muy en el fondo, no eres completamente estúpida. Quizá lo parezcas, pero no eres tan estúpida como pareces. De modo que... No le des vueltas, si trabajar no se te da. Y a fin de cuentas, nadie en tus manos se pondrá. Solo tienes dos salidas, lo tienes que aceptar. O te lanzas a la vida, o intentas aprobar. No te líes más, ¿por qué arriesgar si no vas a triunfar? Saca tus lágrimas y ponte ya a estudiar. ¡Vuelve a estudiar! Dale, vuelve y estudia Dale, vuelve y estudia Dale, vuelve o te perderás Dale, ¿sabes que es verdad? Dale, ¿sabes que te lo refugio? Dale, ¿te conviene estudiar? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, vuelve o te perderás Dale, dale Dale, dale Dale, vuelve y estudia Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale No me joro ves, no tengo tiempo que pedir, tú ya conoces que cuando juro es por tu bien Ni un minuto más te puedo dar, me tengo que largar Porque en el cielo no te libras de ficha Vuelve, vuelve 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 Vuelve